En realidad este caso es terrible y ¿saben qué? Indigna. Lo que pasa es que los vecinos de Cerro de San Juan de Urigancho, ellos están exponiendo su vida cada día, bajando por estas escaleras, caminando por esta zona, literalmente ni siquiera pueden salir de sus casas tranquilos porque tienen ese temor de caerse y que haya un accidente. Accidentes terribles, inmortales, como que también pasó una señora que estaba ahí, estaba embarazada y cayó y lamentablemente pierde al bebé que tenía. Entonces, es una realidad muy dura y que requiere una intervención. Luis Sánchez está ahí justamente en San Juan de Urigancho para tomar esta denuncia. Luis, buenos días. Efectivamente, yo me encuentro acá en San Juan de Urigancho. En San Juan de Urigancho. Y desde Santa Fe. Yo quiero que vean, sí, acá, miren estos buzones que se han hecho y que están inconclusos, ¿no? Es un hueco en medio de la escalera. No está acá. Hay otros huecos. Son obras de desagüe, de alcantarillado, que están inconclusas. Algo muy importante también que yo quiero que vean. Acá, esa es la escalera, por ejemplo, yo soy un transeúnte y voy a subir, ¿no es cierto? Voy a subir, ¿no? Me encuentro con este hueco, que ahora es de día, imagínate de noche, que no se ve, ¿no? Y quiero subir por acá. No puedo, porque esta parte está destruida. La parte de la escalera, miren cómo ha quedado acá. Miren cómo ha quedado acá esta parte de la escalera. Entonces, lo que tengo que hacer es sortear por acá, por las piedras, venir por acá, subir por acá y volver a mi camino. Y más arriba hay más. O sea, eso es interminable. Los vecinos de acá están indignados porque no es que esta sea una obra pública. No, señores. Esta es una obra privada. Los mismos pobladores tuvieron que pagarle a una empresa para poder tener agua y desagüe. Un trabajo que, en teoría, debió haber sido cuestión de meses, según el contrato, pero ya van dos años y las obras están inconclusas y no tienen, esto es de no acabar y, además, es peligrosísimo. Miren, por ejemplo, ese hueco de al fondo, miren, está en medio de la escalera. De noche, imagínate. O sea, ellos obviamente ya conocen el camino, pero una persona que venga a visitarlos viene por acá y se cae, definitivamente. Usted, señora, fue una de las que se cayó en uno de estos buzones, ¿verdad? Sí, yo fui la que me cae en el buzón. O sea, en un buzón que el Cedapal dejó a cinco, el contratista dejó mal. Yo me arrebalo con la zapatilla y caigo de asiento en un hueco. Y a base de eso, yo no pensé que era un golpe fuerte, ¿no? Incluso los vecinos me decían, ándate el médico legista, pero yo no le di chance. Pero al pasar los días, se me fue, se me complicó. El bebé murió en un vientre. Usted estaba embarazada, señora. Sí, el bebé me lo sacaron de 15 días muerto ya. Qué terrible la situación. Dígame, por favor, el nombre de la empresa. ¿Cuál es esta empresa responsable de estas obras inconclusas? Por favor. A ver, el nombre de la empresa es... A ver, acá lo tiene el caballero. Lo puede leer, por favor. Acá es. La empresa es constructora de Suiza Vargas, dice. Que le pertenece al señor, este, Diomedes. ¿Diomedes qué? Acá está. Le pertenece al señor Diomedes y Suiza Tenaza. Tezana. Tezana. Diomedes Tezana, ¿no es cierto? A él le pertenece esta empresa. Y este señor, ¿en algún momento les ha dicho qué es lo que ha pasado con esta obra? ¿Por qué es que está inconclusa? ¿Ustedes le han pagado? Claro, nosotros hemos pagado 4 mil soles. El contrato era de 4 mil soles, pero después empezó a decirnos que no, que no hay presupuesto, que por motivo del, no sé de qué, de las lluvias, subió el material y quería que le aumentemos mil soles más. Nadie se cedió, porque el dinero no es fácil conseguirle, señor. Hagan polladas. Hicimos polladas, nos hizo comprar arena, ¿para qué? Para que nos maltrate ahí nuestra arena. Acá hay una arena abandonada, a ver, para que lo pueda ver nuestra cámara y lo pueda ver. Ahí está todo mirado. ¿Nina? Esto nos ha botado la arena y cuando le hicimos, no, sí, 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 y lo peor es que ese señor es mentiroso. El sábado pasado nos comió una reunión toda tremendo sola acá, como nunca se apareció. Y cuando le llamábamos para reclamar, señor bonito ingeniero, hablábamos como ingeniero, para que nos solucione nuestra obra. No, que es problema de la directiva, yo no tengo nada que ver su directiva. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes han hablado con Cedapal? ¿Por qué este tipo de obras, compañeros, no deberían ser unos privados, sino ellos mismos, los mismos pobladores, pagarlo? Para eso tenemos una entidad del Estado que es Cedapal, que se encarga del alcantarillado del agua y desagüe. ¿Qué pasó? ¿Ustedes han hablado con Cedapal? No, 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 no hemos hablado porque le hemos sentado al señor de Cedapal que viene en la mañana cuando todos así estamos, porque ya de acá a ocho y media todos salen a trabajar, y no, nunca llegaba, llegaba al mediodía. O sea, al mediodía nadie va a correr de su trabajo, pues. No, nunca, o sea, nunca dio la cara, solamente con algunos encargados que han estado acá, sí ha hablado Cedapal, pero, más no sé. Acá hay un tema muy importante, compañeros, porque hay un comunicado donde Cedapal se deslinda de estas obras, porque lo que ellos mismos llaman que es una obra de terceros, ¿no es cierto? Una obra de terceros donde, obviamente, pues, todo el tema de los permisos, todo el tema de las coordinaciones de la obra, lo tienen que hacer los propios pobladores con esta empresa, ¿no? Sin embargo, hemos descubierto algo, ¿no? Y quiero que vean, a ver, por acá, miren acá, esta es una de las buzones, ¿no? Que han hecho acá, ¿no? Y de desagüe, y se supone que acá, miren acá dice, Cedapal, Cedapal, ¿no? Luego tenemos de desagüe, acá, que está funcionando, ahora son de esta misma contratista, dice, Cedapal, acá, y no están funcionando. Yo les pregunto a los pobladores, ¿pero por qué es que dice Cedapal? Y me gustaría que ellos mismos contesten. Amigo, cuéntanos sobre estos buzones, estas tapas, ¿la misma empresa la ha traído, esas tapas que dicen Cedapal? Sí, la misma empresa la ha traído, y eso nosotros hemos comprado con otros propios recursos, pero la empresa mismo lo se le trae diciendo que es Cedapal eso ya, pues. Ellos mismos, ¿funciona eso? No, no está funcionando, está ahí, está ya pues abandonado, como se dice. ¿Hace cuánto tiempo? Ya será como dos años ya. ¿Dos años? Sí, dos años ya, así está abandonado. Y hay más, lo que está arriba están, Cedapal, pero no funciona, y más arriba ni siquiera se puede caminar. Luis, es una gran pregunta, compañeros, ¿cómo es posible que si no lo hace Cedapal, este contratista, esta empresa tenga tapas que digan Cedapal? Y miren, pues, están dos años abandonados, para muestre un botón, mira cómo está eso, parece un tacho de basura, en vez de un alcantarillado de desagüe. Luis, sí, definitivamente es complicadísimo para ellos salir y encontrarse todas estas fosas, estos huecos, porque en cualquier momento, más desgracias, van a terminar azotando estas zonas a Juan Luridancho, pero tenemos un comunicado que vamos a ponerlo también, porque Cedapal se ha pronunciado ante la denuncia, ¿no? Vamos a escuchar todas las voces, vamos a ver todas las versiones, y esto es lo que dice Cedapal, en relación a los trabajos ejecutados en la agrupación familiar Jardines de Santa Fe, se expresa la solidaridad a los vecinos que están siendo afectados por la situación que ha puesto en riesgo la vida y la salud de las personas, la obra de alcantarillado que se viene ejecutando en dicha habitación, no es una obra financiada por Cedapal, y el contratista a cargo de los trabajos no tiene ningún vínculo contractual con la empresa, es lo que está indicando, al tratarse de una obra financiada por la población, es decir, una obra de terceros, les corresponde la responsabilidad de coordinar los plazos de ejecución, avances y obtener la autorización municipal para la ejecución de los trabajos en la vía pública. Es una obra de terceros, dice Cedapal, y precisamente ellos, Cedapal, se encarga de verificar que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto respectivo y a las especificaciones técnicas, o sea, ahí está lo que manifiesta Cedapal. Es una obra de terceros. Es una obra de terceros. De particulares, de particulares, qué complicado. Bien, vamos a seguir cubriendo este tema, por supuesto, sí, pero vamos ahora a contarles...